Venga, va. Vamos a ver qué se cuece por aquí. Esto. Vamos, vamos, vamos. Vamos por aquí. Oh. Poderoso don dinero. Ataque único, ligero, un potente lanzamiento de hacha que traeis a los enemigos que se cruza. Bueno, este está bien. Sí, 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 este mola. Sí, venga, lo dejamos. Vamos, 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 vamos por aquí. ¿Dónde es él? Venga, para arriba, socio. Birrita rica. Ah, que todavía está el dragón por aquí. El aire sienta bien. Que ahora te bajo, muchacho. Vale. Anda. Toma, puta puta. Oye, ahora el niño no se corta ya. Toma. Toma. No nos comas, por favor. Chico, prepárate. Eh. Toma ya. Joder, ni recompensa ni nada, macho. Ah, sí, mira. Tras una carrera, tres segundos. Tienes aura imparable que impide que los enemigos... Y eso, eso, ¿quién se lo ha puesto? El aura ese. Puño. Sí, 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 te veo. No hay nada para el chaval. No hay nada para el chaval. A ver. Que no, que no quiero cambiar, hostia. Se entera poco, tío. ¿Qué le ocurrió a toda la gente que vivía aquí? Sigue las pistas, chico. Vale, vale. Sigo las pistas. Bien, a ver. Había un rey enano malvado. Hizo que toda esta gente cazara monstruos. La gente los metió en jaulas y luego... Luego ya no sé qué más. Nos falta una pista. ¿Verdemos al castigo? No. Ahí dentro no queda nada más. Pero sigue atento a los dragones encadenados, chico. Quizá descubras algo más sobre el rey enano. Vamos por aquí. A ver si puedo marcar algo. Ya he reventado la estatua de todo. Por ahí no me deja pasar. Nada, esto es un anillo cerrado. Veo algo ahí abajo. No, 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 no. ¡Hala, chaval! Joder, no me la ha hecho el combo ese, tío, que yo quería. Voy a batirlo. Voy a batirlo. ¡Listo! ¡Listo! Vale, ya la no me toca. Estupendo Voy a beber un poquito Casi listo Vale, menos mal ¿Dónde están los drogus? Bueno Claro, es que este es la hostia rápido, tío El otro todavía era un puto gordo, asqueroso Pero este ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ya macho, si el budo amo Y ya macho, si el budo amo Vamos Seguro que si, si Que cabrón 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 Pero con tanto poder Pensaría que al menos Alguno de ellos Intentaría mejorar La vida de la gente Pero los dioses Siguen repartiendo dolor Así es Repártenos Tía ¿Cómo harían Estatuas tan grandes? Los enanos Son criaturas Con recursos Molestas Pero con recursos Imagino que habrán sido Enanos muy importantes Por aquí repartir leña Tiki 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 Anda Lo que me había dejado Por ahí Por ahí No, por aquí no Por ahí tampoco Por el estrecho Vamos tú Enano Cabrón A ver qué tiene Se acabó la paz Y el silencio ¿Esto qué es? Talismán De la vitalidad Mejorar No No quiero mejorar este Porque no No me mola Tío Es siempre un placer Ahora pira Vamos para allá Un trompito Y a diario Destruye el sal Vuelve con el Discípulo de Thor A ver tú Panoli Decidme A ver La estatua ya no está En pie Espíritu Entonces nada Me ata ya a este mundo Y me iré a buscar Al verdadero dios Del trueno Tendrá su justo castigo Mi eterno agradecimiento Amables viajeros Allá que va Qué valiente Buscando a Thor Por su cuenta Un insensato ¿Qué nos dejó el espíritu? Una ofrenda Para uno de los dioses ¿Nos sirve? No Pero quizás A los enanos Sí Vale pues yo Creo que me he recorrido Todo esto A ver No A la derecha No he llegado Y ahí Por ahí tampoco He llegado Vale No será aquí donde aparecían Los dos gañanes Eso ¿No? ¿No? Joder Oh Interesante No No conozco estas runas Si encontramos una clave A lo mejor Puedo producir Estoy detrás Estoy detrás Atento Padre Y aquí aparecen tres Y aquí aparecen tres Tío Y de los rápidos Y de coña A miedo de que tenga El poder ese El poder ese Que los manda a todos A tomar por culo Que no sé si lo tengo No No, no lo tengo Si encontramos una clave A lo mejor Puedo traducirlas Puedo traducirlas No hay nada Pregunto si la serpiente Será consciente De que su cuerpo Pasa por aquí Vamos para arriba Pregunto si la serpiente Pregunto si la serpiente Pregunto si la serpiente No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Necesito 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 Venga, esta es la principal Vale, vaso de palomos Ranas Ahí va, a ver que haces ahí ¿Qué crees que quiere? Probar nuestra paciencia Cuando se sepa la noticia de mi nueva tienda La gente saldrá de su escondite Se van a despellejar vivos Solo por echar un vistazo a mi mercancía Mirad Me veo el chiringuito, eh Que te han montado aquí, socio ¿Vas así de rápido a todas partes? ¡Toma! Anda El montón de rocas Con esa llave de Ixdrasil Podréis abrir una puerta mágica A las ramas del árbol del mundo Es un atajo entre los reinos Si alguna vez veis una por ahí Usadla para llegar rápidamente hasta mí Pero solo lleva a un lugar De vuelta aquí y ya está Hagáis lo que hagáis Nunca, nunca, nunca Jamás de los jamases Sobrepasáis el borde del camino A menos que queráis morir Ya, no es algo que nos apetezca Ahí está Ahí está En el informe En el informe Disponible a la tienda Vamos a ver Fabricar Si, esta sube 15 3 Me baja 1 Si Si no tu confianza Sea armadura suficiente Pero no te la juegues Vale No tengo recursos Vaya mierda Eso no está nada mal Vale Esta, nada peor que lo que tengo Peor que lo que tengo Peor que lo que tengo ¿Algo para el chaval? ¿Quieres alguna cosa más? Aumenta El daño Cuerpo a cuerpo De Atreus Y aumenta la velocidad Recuperación Ante ataques No lo sé ¿Qué más? Mango Nada Y talismán Pues igual Tampoco Nada Bueno ¿De qué estábamos hablando? Vale Que habéis roto Mejora Del arco de garra No tengo recursos Niño Aumenta el daño Aumenta el daño Aumenta el daño Pero te comes todo lo que matas ¿Verdad? Ahí está Tú otra vez Reduce el tiempo de recarga de la flecha 35 Joder Es caro Me cago en la hostia Armadura de muñeca No tengo pasta Bueno Bueno este Ah bueno No tengo Y no tengo Hasta la próxima vez Que necesitéis algo Traemos algo interesante Ah sí Pues me interesa Toma ya Magic, magic El viaje El viaje Una puta rana Reventada No hombre Subí por aquí Subí por acá Y ya está ¿Por aquí qué hay? Con suerte La torre nos conducirá a la montaña Listo Vamos a ver Estas tampoco sé leerlas Vaya Pero son diferentes A las demás Ahí está el barco Allí también está el barco Joder Vamos para el medio Joder Vamos para el medio Vale Vale Sigo sin poder leerlas Sigo sin poder leerlas Joder macho No lees nada Mira aquí Mira aquí Venga Mira La serpiente del mundo Es mucho más grande De lo que pensaba Ah mira Ha mordido a Thor Vamos chico Joder 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 Me han follado Volvamos cuando tengamos algo Para descifrarlas Volvamos cuando tengamos algo Para descifrarlas Joder Joder Y Amigo. Vamos a ver qué hay por aquí. 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 Vamos, para arriba. ¿Qué eran aquellas cosas? Olían fatal. Tu madre las llamaba Varas de Desdén. Magia venenosa. Me enseñó cómo hacer para neutralizarlas. ¿Qué? Es que es gracioso pensar en madre enseñándote algo. Sí. Vale, estoy en el otro lado. La fladera. Oh, hay mucha niebla. Otro enano. Debemos... No tiene importancia. Anda, un elfo. Eso es solo asunto mío. Jeje, perucha. Yo conozco esa hoja. Es de las nuestras, pero... No la hicimos para ti. Apártate. No puedo. La mujer para quien la hicimos era... La mujer para quien la hicimos era... Te lo diré. Le tenía cariño y estaría bastante disgustado si resultara que... Le hubieras hecho algo. Era de mi madre. Se la dejó a mi padre cuando murió. ¿Fraim murió? Siento muchísimo ver eso. Era una gran guerrera. Y mejor mujer. ¡Eh! Tú, ¿estás enchochado de mi churri o qué? Está bien. Haré... Unas cuantas mejoras a tu hacha. Pero... No te las hemos pedido. Bueno, cierto, pero... Conociendo a tu madre... Ella habría insistido en que reparase el acto de vandalismo perpetrado en el hacha por mi... Hermano. Jeje. Lo sabía. Eres el hermano de Brock. La otra mitad del sello está aquí. ¿El azul es tu hermano? Sí. Aunque mi talento es superior. Lo juro. Por Freya. No deshagas su trabajo. Solo debes mejorarlo. Sí. Pero... ¿Te importaría posarla por ahí? No. Asquerosa. Ja, ja. Es un Warwick Page. Ni que me lo hubiese metido por el culo, cabrón. ¿Eso es sangre seca? ¿En qué trabajabas? Oh, eso. Lo llamo el Movedor Celeste. En lo alto de la montaña hay un montón de recursos muy preciados. Cuando los extraiga, necesitaría una forma de bajarlos. ¿Y sabes arreglarlo? No tengo ni idea. Jeje. Bien. Manos a la obra. Hay distintas tiendas de resurrección, pero Atreus solo puede llevar una cada momento para comprar una piedra de resurrección de otro tipo. Debes retirarla, úsala en combate y venderla en una tienda. Vale. ¿Esta qué es? ¿Cómo? Piedra mágica de Rosy. Ah. Vale. 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 Está como no era. ¿Para dónde es? ¿Es todo un mapa nuevo? ¡Allá vamos! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No! 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 Acabamos de pillar eso. ¡Cuidado, padre! ¡Atención! ¡Atención! ¡Toma! ¡Cuidado por arriba! Vale. La próxima vez puedo lanzar más flechas. ¡Avísame! Joder, no le da tiempo. Vale. ¿Dónde está? A ver si me lo tiran Toma Toda la cara Pues que no me dejas hacer nada, tío Venga, me voy a quedar aquí Y ya continúo otro día Adiós